¿Qué tal, mi gente? Bueno, un microcata lo dicho por la reina Leticia a unos chicos que estaban, bueno, en la Feria del Libro de Madrid, 83ª edición. Y bueno, parece ser que no hay imágenes de haberse acercado al puesto en el cual está la novela que presenta precisamente su cuñado, no me acuerdo el nombre, Bonar, Bonar. Bueno, creo que era Bonar el apellido. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué habría sucedido y ese microabierto, ¿no? Con este vídeo que os voy a poner a continuación, vamos a ver qué es lo que habría dicho a estos chicos jóvenes que, bueno, estaban en la Feria del Libro. Entre vítores, aplauso, Leticia, guapa, qué guapas en persona, lo típico, ¿no? En fin. Bueno, no ha habido ningún tema turbio, no ha habido ningún tema raro, ¿vale? Os adelanto ya, no os voy a mentir. Así que nada, mi gente, comenzamos. Y es que yo creo que este tipo de acto humaniza mucho a los políticos y, en este caso, a las reinas, que siempre es una de las pocas excepciones que, oye, siendo de la casa real, se acerca siempre al populacho y eso me gusta, ¿vale? Igual que critico otras cosas, eso me gusta, ¿vale? Entonces, el hecho de que, bueno, sea natural, se acerque a las personas, ya sean mayores, jóvenes, y que puedan dialogar con ellos, se pueda hacer un selfie. Y para mí eso, pues, bueno, es algo que ya no suena a rancio, o huele a rancio, ¿no? Como con otras monarquías, o incluso con el propio rey Felipe, que es verdad que poco dado a saltarse el protocolo, ¿no? Y ya sabéis que, bueno, yo entiendo cierto protocolo, pero, oye, que se acerque de vez en cuando, como hace la reina Leticia, no estaría mal, ¿eh? Un poco al populacho, que saludara, en fin. Bueno, la reina Leticia acude a la Feria del Libro y un micrófono abierto capta este curioso comentario. La reina ha inaugurado el libro, la Feria del Libro de Madrid, entre aplausos, víctores y selfies. Bueno, lo de los selfies yo creo que ya es algo habitual en ella, y ahora vamos a ver el vídeo a continuación, si os parece, ¿vale? Bueno, la reina Leticia, como decía, ha inaugurado el 83 edición de la Feria del Libro de Madrid, recorriendo las veintenas de casetas en las que se ha recibido docenas de regalos y ha animado a la gente a la lectura. La reina ha acudido al evento junto al Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la presidenta de la Feria, Eva Urue, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Y ha recorrido el Parque del Retiro acompañada de fotógrafos y curiosos que querían acompañarla para hacerse foto, aplaudirle y darle vítores. La verdad que no ha habido nada turbio, es decir, que no he escuchado, ahora vamos a ver el vídeo, dura dos minutos y pico, y es verdad que no escucho nada en contra. Normalmente a este tipo de actos suele haber personas que quieren verla porque le agradan, pero ya sabéis que siempre hay un roto para un descosío y que siempre se te mete uno que le gusta el protagonismo y que te grita algo contrario, ¿no? En fin, la reina consorte recibe aplausos y homenajes en todos los actos a los que acude y este evento especial, que además se ha encargado de inaugurar personalmente, no iba a ser menos. A comprar y a leer ha animado Leticia a la gente en unas declaraciones recogidas para la agencia F antes de visitar librerías como Gran, la editorial Acantilado, Alvaredos, perdón, o la mítica librería Felipe, la más veterana de la feria con más de 80 años de antigüedad, que no tiene nada que ver con el rey Felipe. Se llama Felipe y ya está, el dueño se llama Felipe. Algunas veces hace algunas preguntas, en fin. Leticia se ha detenido en su recorrido a charlar con gente y varios grupos escolares, además de hacerse fotografía y firmar autógrafo a todo el que se lo pidiese. En un vídeo se muestra, que lo vamos a ver ahora, la visita de Leticia al Parque del Retiro. Pueden oírse los gritos y víctores de los niños que han ido a saludarla, con lo que después se ha juntado para que le enseñaran. Bueno, entre los gritos que se han escuchado, nos sobran los cumplidos de guapa, entre los que se ha destacado el divertido comentario de una señora que al ver a Leticia no ha podido evitar soltar. Es muy guapa, ¿eh? Bueno, ya sabéis que estas cosas me encantan porque acercan más al pueblo, ¿no? El hecho de que se acercan a las personas, de que no la veamos como una historia de cuento de realeza, ¿no? Como si fuera de algo del siglo XVII, ¿no? Decir, oye, es de carne y hueso, ha venido a vernos, a hacerse un selfie con nosotros, ¿no? A quien no le gustaría, quizás, ¿no? Bueno, la reina se ha acercado a conocer el proyecto de un grupo de estudiantes de arquitectura de Madrid para hacer la feria más sostenible y acogedora y ha recibido una novela de manos del Guardia Civil, del equipo de seguridad de Casa Real, Miguel Ángel Cienfuegos, un libro titulado Ajuste de Cuenta y escrito junto a la periodista de televisión española Pepa Sastre. Así que si os parece, mi gente, ahora sí, vamos a ver el vídeo, que no tiene desperdicio, en el cual, pues bueno, vamos a una reina muy cercana al público y que, al igual que, bueno, puedo criticar cosas que no me gusten, de salto de protocolo en momentos que no debe de ser o malos gestos al rey Felipe en pleno directo de un acto, cosas que a lo mejor me han podido molestar porque creo que han sido poco decorosos o que se podía haber esperado a otro momento para hacerlo, pero a mí esto sí me gusta, ¿no? ver que es una persona cercana me gusta mucho, ¿no? Bueno, y la prensa, que le dice a la reina un saludito. Protocolo de saludar a todos los miembros de las casetas de la Feria del Libro de Madrid. 83ª edición, bueno, dialogando un poco con ellos sobre los libros, imaginamos, ¿no? Que al final, ella, aparte de ir al acto oficial, es que le gusta, le gusta la lectura. Escucháis los gritos, ¿no? De Leticia. Bueno, 4,50 a un precio que he visto ahí, no sé si son todos los libros a 4,50. Muy baratitos, ¿eh? Si son 4,50. Mucho curro ahí detrás de un libro, ¿eh? Para que cueste 4,50. A ver, aquí pregunta que si vais a leer y demás, gente joven, que es a quien tenemos que concienciar de la lectura, ¿no? Que es muy importante leer para todo, para la edición, para la educación, para todo, para coordinarnos, si es que la lectura es buena para todo, para salud mental, para distraernos, para entretenernos, si es que es bueno para todo. Bueno, no sé por qué se ha quitado el vídeo, un segundo, se ha quitado el vídeo por error, vamos a ponerlo de nuevo, vamos a darme un segundo, lo ponemos por donde iba, y aquí no ha pasado nada. Creo que más o menos por aquí iba, ahora saluda a los niños. Y continuamos viendo este vídeo. Mira que he cortado el niño, que va a ser si no hay el corte. Bueno, muy cercana también con los niños, ¿no? Como siempre. Es que es una persona muy cercana, ¿no? Ahora haréis la broma, ¿no? Más cercana era con Delburgo, ¿no? Ah, por favor, este vídeo no tiene nada que ver con Delburgo. Bueno, no paran de regalarle el libro, como habíamos leído anteriormente, teniéndoselo que dar a, me imagino, ¿no? A personas de la realeza que irían acompañándola para ir guardando una veintena de libros que le habrían regalado, ¿no? Bueno, pues esto sería todo. No sé qué os parece, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente libro con más información. Un saludo.